Me da muchísimo gusto ver a tanta gente que se va conectando, a tanta gente interesada en salir del dolor de la ruptura. Vamos a dejar el chat abierto, porque bueno, no podemos activar los audios, claramente porque nos volveríamos locos todos. Pero me da muchísimo gusto que se estén dando este espacio, esta oportunidad. Y quiero que me vayan comentando en el chat de dónde se conectan, de dónde nos están viendo. ¿De qué ciudad? Guadalajara. Bienvenidos. Hola, Berni. Tijuana, Morelos, Veracruz, Chihuahua, Guadalajara, León, Guanajuato, Ciudad de México, Villa, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México. ¡Wow! Muchísima gente de todos lados. Veracruz, Querétaro, Celaya, Vallarta. Bienvenidos. Todas, todos. Qué gusto me da tenerlos por aquí. Y sobre todo para hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos, de todo México. Monterrey, buenas noches. Tamaulipas, Pachuca. Ahora quiero que me digan algo en el chat. Póngalo en el chat. ¿Cuánto tiempo llevan de haber terminado esa relación? ¿Desde cuándo tienen esa ruptura? Un mes, 15 días, 22 días. ¡Wow! ¡Qué exactos! 4 meses, 2 meses, 8 años. ¡8 años, cariño! ¡Wow! 6 meses, 11, 11 días, 5 meses, 7 meses. ¡Ok! Algunos son muy recientes. Una semana. ¡Ok! Cuando es reciente es más fácil ir contando esos días, ¿no? Tres semanas. Terminamos y volvemos cada 12 días. ¡Órale! ¡Qué exactos! Ese fenómeno ahorita lo vamos a, lo vamos a tratar de explicar. Es, es, estas relaciones de ni contigo ni sin ti, ¿no? 7 meses, 23 días, años, ya hace 20 días. Eh, ok. Hay algunos que son muy recientes y algunos otros que ya tienen más tiempo. Cuando, cuando ya llevamos más tiempo, eh, podemos hablar de algo que se llama dolo congelado que ahorita les voy a estar platicando. Eh, muy bien. Vamos a estar hablando de las, de las tres primeras pautas para superar la ruptura. Pero, pero fíjense que todas las preguntas, todas las preguntas que nos vayan enviando, sobre todo al final de la charla, porque nos vamos a quedar unos minutos respondiendo, eh, son, son muy importantes. Entonces, los invito a que se queden hasta el final. ¡Cuatro años! Ok. Ahora, quiero que me platiquen las personas que ya tienen mucho tiempo, si siguen viviendo el dolor con la misma intensidad, de al principio. Porque no es lo mismo el shock de la primera semana, el shock de los primeros 15 días, a el shock que tengo al primero, segundo, tercero, cuatro años. Por ahí vi que alguien dijo siete años. Siete años, fíjense. O sea, bueno, hasta el momento han puesto que es, que es el que más, ¿no? Cada día duele menos. Muy bien. Llevo un año. Ok. De pronto vuelvo a caer. Sigue doliendo. Ok. Se está tranquilizando mi alma. Yo diez años. ¡Guau! Hay mucho dolor, hay muchísimo sufrimiento detrás del dolor por la ruptura amorosa. Yo siempre digo algo en broma, pero en serio. En realidad, ¿no? Es, o sea, lo cuento como chiste, pero realmente lo creo es el dolor de la ruptura amorosa debería de ser incapacitante. Nos deberían de dar incapacidad de trabajo por eso. Es terrible. Llevo seis meses y hay mucho dolor. Ahora, díganme, díganme, además del dolor, si han pasado por pensamientos obsesivos. ¿Quién de aquí tiene pensamientos obsesivos? Sí, ansiedad, bastante, yo. Sí, los pensamientos obsesivos, ansiedad, tristeza. Muy bien, mi mente todo el tiempo está con eso. Ansiedad, insomnio. ¿A alguien de aquí le duele el cuerpo? ¿Lo estás sintiendo físicamente? Una sensación horrible de cuando te levantas en la mañana y sientes todo apretujado el pecho y que de repente ya empiezas, sí, yo, la cabeza, insomnio, dolor de cuerpo, falta de respiración, claro, falta de respiración, de aire, ok, lloro, dolor de cabeza, insomnio, poca hambre, dolor de cabeza, dolor de estómago, sí. Muchísima somatización. ¿A alguien le duele el cuerpo esta sensación como de estoy toda contracturada, me duele el cuello, pero me duele la rodilla, pero me duele el codo, pero sin comer, sí, con el estómago, barbarriga, pecho, duele el corazón? ¿Alguien de aquí se levanta y se acuesta con esa sensación de nunca voy a poder superar esto, es lo primero que pienso en la mañana y lo último con lo que me duermo? Sí. Bueno, se los dice alguien que ha pasado por ahí y ahorita les voy a platicar. Tenemos una encuesta, tenemos una encuesta que me encantaría que nos ayudaran a contestar, porque me va a dar a mí muchísima idea, mucha, mucha idea de cuál es el dolor más profundo, de qué es lo que está pasando con ustedes, a dónde los está llevando esta sensación por la ruptura. Gracias a todos los que están contestando y les pediría que lo contestáramos todos, o al menos la mayoría de nosotros, para poder decir, me siento como zombie, claro, perderse uno mismo. Me pregunto cuándo pasará. Ok, muy bien. Pues el día de hoy mi objetivo es que podamos hablar de estos tres primeros pasos. Espero que esta charla les sea de mucha utilidad. La mayoría de nosotros lo vivimos de manera muy parecida. No quiere decir que el duelo sea igual para todos, pero sí que es en general, como lo podemos ir leyendo en el chat, sí es un dolor muy común y muy parecido. Y claro que debería de ser como discapacitante. No se oye, Norma, no he tenido queja de alguien más. No sé si podrías subirle el volumen, ajustar tu audio, o si de veras no se oye, que me puedan decir, pero me parece que sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Pues bienvenida familia, bienvenida a esta charla. Los tres primeros pasos para superar la ruptura amorosa. Yo soy Carla Avilés, para los que no me conocen, de la comunidad Amar para Sanar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que, como ya lo pudieron ver, muchas personas están viviendo en ese duelo, ese dolor por la ruptura. Es algo que llega a ser físico, es emocional, es psicológico, y llega a lastimarnos en muchas áreas de nuestra vida. Y por eso es tan importante poner manos a la obra para poder empezar la sanación. Sobre todo para aquellas personas que ya llevan mucho tiempo en este dolor. Voy a comenzar a presentarles, les hice una pequeña presentación. Y entonces les pediría que vayan ahí haciendo sus preguntas hacia el final, para que no se me vayan y las podamos ir contestando a la mayoría de las que podamos. Pero que nos demos este tiempo. Denme un segundo. Les empiezo a presentar. Muy bien. Vamos a ver los tres pasos para sanar el dolor por la ruptura amorosa. Y ya leí que algunos de ustedes pues tienen ya mucho tiempo en este, pues con este dolor. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Bueno. Ay, Dios. Lo primero que debemos, denme un segundo porque mi presentación se está... Ya. Listo. Perdónenme. Denme un segundo. Bueno, mi promesa es que el día de hoy voy a darles estos tres primeros pasos, que el día de hoy por lo menos van a tener una idea muy clara, muy clara, de cómo comenzar primero no solamente a identificar cuál es el tipo de ruptura que ustedes están viviendo, sino cuáles son los dos pasos, las dos estrategias más importantes para poder salir de este dolor. Este dolor, como ya lo dijimos, debería ser considerado discapacitante porque de verdad nos duele el cuerpo cuando estamos en una ruptura. Entonces, mi promesa es esta. Darles la mayor cantidad de información, responder la mayor cantidad de preguntas y pues con el fin de que todos empecemos este camino del duelo. ¿Vale? La realidad es que al aprender los pasos principales para comenzar a sanar la ruptura amorosa, no es que estés ya avanzado en el camino del duelo, pero por lo menos lo que necesitamos es que tengas la conciencia de que necesitas entrarle al duelo. El duelo es un proceso, como su nombre lo indica, súper doloroso, que a nadie nos gusta. La mayoría de nosotros no queremos contactar con esa sensación de dolor porque a quién le gusta sentirse mal, pero por lo menos te encaminarás a trascenderlo. De eso se trata, de que puedas tú saber que necesitas entrarle porque las personas, por ejemplo, que acaban de contestar que llevan años, siete, ocho, diez años en la ruptura es porque muy probablemente solo están viviendo un dolor, pero no están entrando en el duelo. Carla, ¿pero cómo es que si estoy entrando en dolor, no estoy entrando en el túnel del duelo? Bueno, porque puedes estar sufriendo de manera innecesaria y no necesariamente transitando el túnel del duelo, que es el que te va a llevar a la sanación, ¿vale? Entonces, es importante que nos acompañes hasta el final. ¿Por qué? Porque este tiempo es tuyo. Ustedes han estado, no importa si es una semana, si son tres días y cortaron ayer, han estado en sufrimiento en las últimas horas, en la última semana, en los últimos siete, ocho, nueve, diez años. Y necesito que se den este espacio porque esto lo están haciendo por ustedes. Y necesitamos tener la conciencia justamente de que para superar la ruptura, necesitamos voltearnos a ver. Porque nuestro dolor, lo que ha hecho es que nos enfoquemos en la otra persona. Ha hecho que nos duela más el estar pensando en el otro, pero realmente no estamos conectados. Entonces, por favor, lleguen hasta el final de la plática. Este es su tiempo. Y las recomendaciones más importantes es apaguen su celular o pónganlo en silencio, que no les entren llamadas. Tomen apuntes de ser necesario para que puedan revisarlos más adelante. Una de las cosas que yo siempre recomiendo para el proceso de sanación es escribamos. No por algo cree el diario de la ruptura amorosa. Porque la escritura que conecta, la mano cuando conecta con nuestra mente, nos puede ayudar a darnos cuenta tanto de nuestros progresos, cuando regresamos a nuestros apuntes, pero sobre todo en el momento de catarsis y el aprendizaje instantáneo de ah, no me había dado cuenta que estaba pensando o sintiendo esto. Entonces, tomen apuntes. Y eliminen distractores. Si tienen que mandar a dormir a los hijos, mándenlo. Si tienen que apagar la tele, apáguenla. Dense este momento para ustedes, por favor. Y sobre todo, mente abierta. Mente abierta para recibir la información. Y esto se los digo en particular porque cuando estamos pasando por el dolor de la ruptura, estamos tan enfocados en recuperar al otro, en pensar en el otro, en querer que esta persona que fue nuestra droga o que fue nuestro compañero vuelva, que nos pueden decir misa y no escuchamos. No tenemos los oídos en este momento para escuchar. Pero como este momento es tuyo, le estoy hablando a tu mente, le estoy diciendo, por favor, ábrete a recibir el mensaje que lo que yo pueda decir tenga para ti hoy. Porque de todo lo que voy a decir, te vas a quedar con una sola cosa. No importa si es una. Esa es a la que quiero que le prestes atención. ¿Ok? Esto es lo importante. Que nos podamos quedar con algo. ¿En serio es posible? ¿En serio esto es posible? ¿En serio es posible darme un tiempo? ¿En serio esto es posible empezar con la plática de hoy a tener una sanación? ¿En serio es posible voltearme a ver? Sí. Hazte el firme compromiso hoy contigo porque eso es lo que necesitamos. Que te voltees a ver. Que puedas tener la conciencia de que esto es para ti y de que esto es para tu sanación. ¿Muy bien? Entonces, para mí, este mensaje es especialmente importante compartirlo con ustedes y como ya algunos me conocen a los que no, les voy a platicar brevemente. ¿Qué me llevó a mí a hablar de ruptura? ¿Qué llevó a Carla Vileres de la comunidad Amar para Sanar a hablar de este tema tan importante? ¿Y por qué surge la comunidad Amar para Sanar? Amar para Sanar surge hace siete años justo cuando me rompen el corazón. Cuando yo paso por un dolor, por la ruptura que fue tan fuerte, que me destrozó de tal manera que yo pensé que me iba a quedar hecha cachitos. Y sé que muchos de ustedes están en ese momento en el que yo estuve. Yo me visualizaba siempre como el cristal de los parabrisas, ese cristal que es tan grueso que cuando se estrella o se parte, se parten en miles de fragmentos. No es como un cristal normal que se te cae algún vaso o lo que sea y no se parte tanto. No, yo me visualizaba totalmente rota. Mi vida estaba caotizada. Estaba totalmente desestructurada y perdida en el dolor. Yo, al igual que ustedes, me levantaba y lo primero que sentía era un dolor en el pecho, una opresión terrible, ganas de llorar. No quería levantarme. Mis días se volvieron totalmente monótonos. Yo ya sabía lo que me esperaba cuando abriera los ojos. Y lo que me esperaba era contactar otra vez con este dolor. Voy a quitar un poquito la presentación porque quiero platicarles esta experiencia. Me levantaba y contactaba con este dolor. Me dormía con este dolor. Y en el transcurso del día sentía todo lo que ustedes me acaban de decir que sentía. Me dolía el cuerpo. Tenía dolores musculares. Estaba todo el tiempo con el estómago destrozado. Si no, era la colitis, era la gastritis, era una diarrea, era ganas de vomitar, era no tener hambre y sobre todo los pensamientos obsesivos que continuamente ya no sabía cómo controlar ni callar mi mente. Yo estaba con una pareja y tenía, según yo, todo controlado. Tenía todo bajo control. La realidad es que llevábamos algún tiempo juntos y habíamos planeado tener un bebé. Lo estuvimos buscando durante mucho tiempo. Él es médico y él sabía que era lo que yo tenía que tomar para preparar mi organismo para poder tener este sueño. Me medicó, me preparó, estuvimos platicando acerca del proyecto y cuando lo logramos, cuando pega, yo le voy con la noticia y le digo que me siento feliz porque habíamos logrado que pegara lo que tanto habíamos buscado. Hay algunas personas que dicen que no escuchan. La mayoría creo que sí. Creo que sí está escuchando. Entonces creo que es el tema individual. Revisen sus, porfa, sus audios. Entonces cuando yo le doy la noticia se pone aparentemente feliz y me dice vamos a hablar el fin de semana para ver cómo nos vamos a organizar porque ya teníamos un departamento rentado, ya teníamos muebles en ese departamento. Pasa el tiempo, pasa esa semana y nos llega, nos llega a la casa y lo empiezo a buscar. Lo empiezo a buscar ese fin de semana y toda la semana siguiente. Lo empecé a buscar por todos lados porque según yo teníamos una relación, según yo lo que tanto habíamos buscado había pegado, íbamos a tener un bebé, ya teníamos un departamento amueblado, los dos teníamos empleo, él es un médico muy exitoso y yo no veía, teníamos 33 años y yo no veía porque se había desaparecido. Me empecé a preocupar, empecé a buscar a la mamá, la mamá tampoco me contestaba y dije, ¿qué pasó? Bueno, para no hacer el cuento largo llegó a las dos semanas a la casa. Yo agradecidísima porque dije, bueno, este está vivo, ahora necesito una explicación, ¿qué pasó? Lo único que pudo hacer fue sentarse a mi lado, qué bueno que todos son de México porque van a entender, me dejó mil pesos en la mesa y me dijo, yo no lo quiero tener, esto es lo único que vas a obtener de mí. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo quieres tener? ¿Eres médico? No es un error, lo estuvimos buscando meses, tenemos 33 años los dos, tenemos trabajo, tenemos una relación, no se nos chispoteó, no somos unos niños y después de dos semanas me vienes a decir que no lo quieres tener. ¿Cómo es posible eso? Ese ha sido el dolor más terrible que yo he sentido en toda mi vida. Porque inmediatamente empecé con una depresión. Esa depresión fue tan caótica porque esa fue la última vez que yo lo vi. Él se levantó, me dejó el dinero, mil pesos y se fue y no lo volvió a ver nunca. Por supuesto que yo necesitaba más explicaciones, me quedé sin explicaciones, con un montón de dudas, con mis planes en la mano y con muchísimas pérdidas a la vez. La primera era la de la pareja, la segunda era la de la ilusión de la familia y la tercera vino dos semanas después. Yo estaba tan deprimida, pero tan deprimida que perdí a mi bebé y yo pensé que de ahí nunca iba a volver a salir. no había conocido un dolor tan profundo, o sea, si ya de por sí la ruptura me había dejado rota, el hecho de haber perdido a mi bebé me hacía sentir que yo ni siquiera podía lograr eso. Que ok, ya se había ido, que no quería, que no le interesaba, que no amaba a Carla, pero por lo menos iba a tener a mi bebé y lo perdí. Quedé destrozadísima. Y encima de todo quedé con la culpa porque dije, es que si yo no lo hubiera deprimido, si yo no me hubiera puesto triste, no hubiera perdido al bebé. Encima de todo me culpaba. Eso era un dolor doble. Había perdido todo. Y la verdad es que yo venía de una historia de haber sido depresiva. Yo ya tenía antecedentes de depresión, de ansiedad y sentía, dije, yo con esto no voy a poder. Y necesito, necesito algo, no sé qué, no sé si a Dios, no sé si una red de apoyo, no sé qué es lo que sigue, no sé qué es lo que se hace en estos momentos, momentos en donde el shock está de haberlo perdido todo. Y empecé, seguí con la depresión y seguí y seguí hasta que un día frente a mi cama, hincada frente a mi cama, con un montón de pastillas, ahí con una ansiedad terrible, le habló por teléfono a mi mejor amigo y le dije, necesito que vengas antes de que yo haga algo en contra de mí porque de verdad ya no tengo de dónde agarrarme. Estoy tan deprimida que no sé si puedo atentar contra mí. Necesito que vengas en este momento, mi amigo se quedó viviendo una semana conmigo literalmente para cuidarme y yo sentía que era la única red de apoyo que yo tenía, me daba vergüenza decirle a mis padres lo que había pasado, me daba vergüenza decirle a las demás personas que tenía como red de apoyo porque una de ellas que era mi mejor amiga de toda la vida, me dijo, tú te lo buscaste porque te conseguiste a alguien malo. Entonces fue como, no necesito escuchar eso y eso es uno de los errores que cometen a veces nuestras redes de apoyo cuando nos dicen cosas que no queremos escuchar y que no nos ayudan para nada, ¿no? Entonces de ahí, desde ahí yo dije, bueno, la red de apoyo tiene que ser de personas que nos puedan de verdad apoyar y sostener. Entonces pasa el tiempo, yo sigo súper deprimida, sigo con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con dolor de cuerpo y un día me paro y digo, a ver Carla, esto no va a acabar, no va a cambiar, la realidad es que el tipo ya no quiso, la realidad es que ahora ya no tienes la posibilidad de tu bebé, la realidad es que nunca vas a poder conocer a ese bebé, que tienes que aceptar esto que es muy doloroso y tienes de dos días. O te salvas y le das un significado diferente a este dolor que te está invadiendo o te vas al hoyo en el que ya estás pero más profundo y a ver cómo te autodestruyes. Y yo siempre he creído que todos los humanos tenemos una chispa interna, una luz interna que nos permite salir adelante. siempre he creído que esa luz interna, llámenle como le quieran llamar, para mí en ese momento era Dios, esa luz interna es la que nos saca adelante y la que nos hace tomar decisiones porque lo único que los humanos tenemos en esta vida es nuestra capacidad de decidir qué hacer con lo que estamos viviendo en el momento. Y entonces decidí que tenía que construir primero a Carla y cómo lo iba a hacer, pues tenía que decidir, es la única capacidad humana, decidir que yo tenía que convertir el dolor en algo productivo, en algo que me hiciera mejorar, que me hiciera mejor sujeto, mejor ser humano, mejor persona, en algo que me hiciera contactar otra vez en algún momento de la vida con la esperanza de vida, con la chispa de vida que en ese momento no tenía. Y supe que era mi decisión o que me quedaba ahí o que trascendía el dolor. No sabía cómo, no tenía ni idea, pero sabía que tenía que hacer algo y entonces decidí crear la comunidad Amar para Sanar. Es una comunidad en la que yo hemos puesto ahora con todo el equipo de terapeutas, hemos puesto muchísimo empeño para poder compartir información, para poder ayudar a las demás personas a trascender el dolor. Y cuando me di cuenta que no era la única que lo estaba sufriendo, dije vale la pena, vale todo la pena. Porque entonces eso me hace sentir que si yo lo estoy logrando, que si yo estoy saliendo de ese dolor, las otras personas también lo pueden, lo pueden superar. Y de ahí surge Amar para Sanar, esta comunidad que ahora está en todas las redes sociales, ¿no? Tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos TikTok, tenemos Facebook, Instagram, y que el único objetivo es poder dar información para empezar a sanar el dolor por la ruptura amorosa. Voy a volver a compartirles pantalla. Entonces, como les decía, no siempre fue así, no siempre tuve esta capacidad de poder enfrentar y hablar de esto que les acabo de contar. Bueno, antes era impensado. Yo empezaba a hablar del tema y me ponía a llorar y no terminaba la historia. Hoy, claro, ha pasado algún tiempo, pero también he trabajado muchísimo para poder sentirme hoy como me siento en plenitud. Sé que para ti, en este momento, estás pensando, yo no lo voy a lograr, para mí no va a ser posible. De verdad lo sé, porque yo también lo sentí, yo también estuve ahí. Pero, por eso, estoy ofreciendo esto, por eso la comunidad está empeñada en ofrecer esto, porque sabemos que se puede. Entonces, ¿qué aprenderás hoy? Los primeros, vamos a hablar de los primeros tres pasos, pero les voy a dejar aquí algunos pasos que ustedes, cuando vayan con su red de apoyo, que puede ser su terapeuta, más bien que los invitaría que fuera una terapeuta profesional, alguien que esté capacitado en ayudarles a superar la ruptura, tendrían que tocar. Son estos pasos principales que ustedes tendrían que estar tocando. Vamos a hablar hoy de los primeros tres. Tomen nota, porque cuando ustedes se decidan, si es que ya estás en un proceso terapéutico, decidan si ya hablen esto con su terapeuta. Si aún no estás en un proceso terapéutico, que sepas que es más fácil, que te acorta el tiempo si es que puedes pedir ayuda de un profesional. No se vayan con charlatanes, pidan ayuda de profesionales. Vamos a hablar de los primeros tres, pero los demás son indispensables. Vamos a hablar de cuál es el tipo de duelo, qué duelo estoy viviendo, porque para llegar a este dolor que estoy sintiendo en este momento, necesito identificar qué pasó. Ese golpe es como ir caminando en la calle y de repente te caes en una tarjea y no supiste ni en qué momento la pisaste porque no la viste venir y necesitas saber si me distraje, si no me distraje, si alguien me empujó, si nadie la vio, si nadie me avisó. Necesitas saber en dónde estás en el duelo, identificar tu ruptura. Vamos a hablar del contacto cero, porque el contacto cero es súper importante y vamos a ver cuáles son las estrategias para tener contacto cero. Muchas personas me preguntan ¿lo bloqueo o no lo bloqueo? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Me veré infantil? ¿No me veré infantil? Vamos a responder estas preguntas. Y lo siguiente es vamos a llegar hasta el punto número cuatro, es un regalo de hoy, vamos a entender el síndrome de abstinencia y cómo no empeorarlo. Porque muchas personas me dicen es que tengo síndrome de abstinencia y entonces hice tal y tal y empezamos a hacer un montón de tonterías alrededor de la ruptura justificados por el dolor y empeoramos el asunto. Entonces vamos a entrar en la temática. Si estás con tu proceso terapéutico, dile a tu terapeuta que te ayude a entender que es una red de apoyo, que te ayude a ser consciente del caos y cómo reordenar este caos que ahorita estás teniendo, qué hacer con las explicaciones que le quieres pedir a tu ex. Esto también es súper importante porque tenemos muchas preguntas que hacerles a los ex y no todas van a tener respuesta. Entonces, ¿qué hacer con esas explicaciones que estoy buscando? Terapeuta también te puede guiar con eso. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con los tres primeros pasos y lo primero es que quiero que ustedes identifiquen cuál es el tipo de ruptura que ustedes están viviendo. Ahí. ¿Ok? Y aquí sí les voy a pedir que vayan tomando nota. Voy a ir quitando la pantalla porque lo que quiero es irles explicando. Entonces, el rompimiento que se llama bomba de tiempo. ¿Qué es el rompimiento bomba de tiempo? El rompimiento bomba de tiempo es tú ya sabías que estaba a punto de detonarse la bomba. Ya sabías que la relación no iba bien. Ya sabías que la otra persona se estaba alejando, estaba siendo indiferente. Tú mismo, tú misma ya te estabas sintiendo como que esa relación ya no te satisfacía. Pero sin embargo, en lugar de enfrentar la ruptura y decir ya no estamos funcionando, hay que irnos, ya hay que separarnos, Dios te bendiga, bye. Prefieres aguardar hasta ese momento incluso provocando al otro con la única verdad de ya no somos felices juntos. Hay muchas personas que ya tienen la bomba en las manos y están esperando que el otro la detone, que el otro la aviente, que el otro le explote. Y este rompimiento crea muchísima tensión, es una energía guardada increíble y al final del día cuando ya detona la bomba, pues una bomba hiere tanto y causa tanto dolor que de todas maneras aunque tú mismo o tú misma ya deseabas ese rompimiento y estabas esperando a que el otro lo detonara o el otro estaba esperando a que tú lo detonaras, siempre hay heridos porque al lado de una bomba siempre hay heridos. Entonces este rompimiento puede ser doloroso justo porque pues o el otro se atrevió a hacer algo que tú ya intuías o tú te atreviste a hacer algo que por supuesto que el otro también ya esperaba. ¿Vale? El segundo tipo de rompimiento vayan identificando a ver si es el suyo es el rompimiento gallina. Carla, ¿qué es el rompimiento gallina? El rompimiento gallina es este rompimiento totalmente cobarde en donde llevas muchos años con la persona, ya llevan mucho tiempo y al otro o a la otra persona solo se le ocurre mandarte un mensaje de texto. No te enfrenta, no te explica, no quiere hablar, se vuelve una persona evitativa y entonces te manda un mensaje de texto o te hace una llamada después de mucho tiempo y te dice que simplemente ya no quiere y esto se vuelve muy doloroso porque muchas personas que han recibido este tipo de rompimiento se quedan con miles de preguntas. Es sorpresivo, es inesperado, pero sobre todo es cobarde, por eso se le llama rompimiento gallina, es súper cobarde porque puedes lidiar con una persona cuando estás de frente, puedes lidiar con esta persona y decir, a ver, ya no quiero, ya no puedo, ya no te amo, ya bla, 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 pero no puedes lidiar con la sensación de que el otro simplemente te diga por mensajito o por llamada y que ya no, que ya no te, ya no tener ese contacto en donde le puedas preguntar, oye, por lo menos dime qué pasó o en el que tú puedas sentir la sensación de ok, pues démonos la mano o hagamos un cierre o démonos un abrazo o despidámonos, te quedas a la mitad, te quedas como con un movimiento interrumpido y no me vas a escuchar y no vas a por lo menos interesarte un poquito en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, este rompimiento gallina puede llegar a lastimar muchísimo la autoestima de la persona que no se lo esperaba, muchísimo. El siguiente rompimiento es el rompimiento evasivo, este rompimiento se parece muchísimo al rompimiento gallina pero tiene digamos que una particularidad. Es todavía más sinvergüenza que el gallina porque es empezar a evitar el tema, ausentarse por largo tiempo, ¿no? O sea de oye, pero antes nos veíamos diario y ahora tiene dos semanas que se desapareció y entonces te dicen es que es que tengo mucho trabajo, es que, ¿qué crees? Hay personas que me han llegado a decir, Carla, se cambió de ciudad y yo ni estaba enterada, se cambió de lugar de trabajo y yo no estaba enterada, se fue un semestre al extranjero y empezó a andar con otra persona y me dijo que pues que era lógico que íbamos a terminar y yo ni estaba enterada y simplemente se van, evitan, evitan la confrontación, evitan la explicación, evitan cualquier cosa y entonces es que lastiman terriblemente porque nunca supiste qué pasó, porque nunca te dieron la explicación, nunca, ni siquiera te lo esperabas, no lo viste venir, ¿ok? Ese también, todos son muy dolorosos, pero, pero imagínense esto, esto de simplemente se desaparece y listo, ¿no? Que fue lo que más o menos me pasó a mí porque se me desapareció dos semanas hasta que no sé quién lo convenció de que fuera a hablar conmigo y me fuera a enfrentar, pero sobre todo su tendencia era evadir. Después viene el rompimiento, tortura, no sé por qué se avanza esto, viene el rompimiento, tortura, este rompimiento es muy tortuoso, ambas personas se sienten mal, ambas personas se sienten tristes, se sienten vacíos, pero ni siquiera les parece que valga la pena terminar ahorita, ¿por qué? ¿qué crees? viene Navidad, porque es que vamos a ir a la boda, es que pues no estamos felices, pero es que ya quedamos que vamos a ser padrinos del bautizo de su sobrina y lo van prolongando, lo van alargando, lo van haciendo como que pasa pero no pasa, como que los dos se hacen de la vista gorda y eso también es una tortura que se va prolongando, ¿no? Es más, ni siquiera recuerdan el motivo real por el que se pelearon, están muy tristes el uno sin el otro, es lo que yo les decía hace ratito, es esta sensación de ni contigo ni sin ti, pero como que ninguno de los dos se atreve de verdad a decir, pues ya, nos estamos torturando, esta relación está viviendo y respirando de más, entonces, obviamente, se va a volver muy difícil, ¿no? El siguiente es el rompimiento explosión, se parece mucho al rompimiento bomba de tiempo pero tiene una particularidad, este rompimiento explosivo es aquel en el que ambos, miren, calladitos, ya habían un montón de cosas que les molestaban, ambos están hartos, ambos están enojados y cansados el uno con el otro pero sobre todo ya notan la infelicidad, no solamente notas tu infelicidad sino notas la infelicidad en el otro, pelean, tiran cosas, se insultan, rompen cosas hasta que alguno de los dos, o sea, ya de verdad están hasta el queque pero hasta que alguno de los dos tiene como que medio la valentía de irse, uno de los dos se va y entonces ahí sí ya empiezo a sufrir porque es que la relación era magnífica, es que la relación no era para tanto que se fuera y por qué me dejó y son parejas muy pasionales son parejas muy dramáticas entonces cuando hay tanto dramatismo y tanto aventar el sartén y uno de los dos se atreve me quedo como oye pero no era para tanto pues estábamos tan acostumbrados de estar en este nivel de violencia que pues pensé que era una peleita más cuando en realidad no es peleita cuando en realidad se estaban subiendo ya los humos se estaba conflictuando y se estaba poniendo todo en mucha tensión hay otro tipo de rompimiento que este todavía sigue existiendo que es el rompimiento con público estas parejas que se pelean enfrente de todo el mundo estas parejas que hacen show por alguna razón siempre tienen siempre tienen público ok anuncian el rompimiento se borran de redes sociales se dicen lo infelices que eran y lo felices que ahora son ¿no? pero pero la verdad es que todavía tienen algún contacto en lo privado la verdad es que todavía se acompañaron el fin de semana al bautizo ¿me salte uno? ¿me están diciendo que me salte uno? ¿el silencioso? ay perdónenme ahorita voy con el silencioso que como estoy dejando de compartir para poder ir viendo aquí el chat ahorita voy con el silencioso estoy con el rompimiento público entonces para los ojos de todos pues por supuesto que nos estamos peleando y por supuesto que ya te insulté en redes sociales porque me encanta el público y porque soy histriónico pero todavía seguimos teniendo algo de contacto ¿va? vamos con el silencioso el rompimiento silencioso va sobre todo a aquella ruptura en que desacuerdos y monotonía pasan casi inadvertidos inadvertidos no sé si se han dado cuenta o si ustedes tienen ese tipo de ruptura son estas parejas que nunca los viste nunca los viste peleando son esas parejas que no dijeron nada que tenían desacuerdos pero mira calladitos ok la monotonía estaba en la relación ya ni siquiera tenían ganas de discutir ¿para qué voy a pelear? ay mira si ya lo conozco ya la conozco pero que uno de los dos con no decir o expresar sus sentimientos al respecto llega al punto en el que dice pues yo creo que quiero algo más ya no hay amor viví tantos años con sin amor y lo veo muy lejano y lo veo como que eso no va conmigo ya ni siquiera sé que es el amor ni que alguien se interese por mí pero me estoy dando cuenta que como que no quiero y uno de los dos termina sin peleas sin razones aparentes y me decía una vez una consultante Carla cuando yo le pedí el divorcio a mi esposo me dijo oye pero nos llevamos bien ¿cómo que nos llevamos bien si no nos hacemos caso? pero nunca nos peleamos ¿cómo es posible que estés tomando la decisión si no nos peleamos? pues eso es llevarse bien no a ver el hecho que ya me valga si te valga no quiere decir que nos llevemos bien simplemente quiere decir que nos estamos ignorando maratónicamente y el ignorar a alguien el dejarle de hablar a alguien el menospreciar a alguien y ya decir me vales madre eso es muy doloroso para ambas partes o para quien lo esté ejerciendo ¿vale? perdónenme por haber resaltado este vamos a ver cuál va el que sigue es el rompimiento gracias por avisarme el rompimiento público ya lo hablamos el explosivo el silencioso ya también el rompimiento a medias el rompimiento como que medio falso medio verdadero como que ya ni siquiera tú y yo nos lo creemos ¿no? entonces este rompimiento pasa mucho cuando las parejas no están listas para estar sin el otro pero ojo ni siquiera para estar solos ¿ok? están cansados de las peleas de tener malos entendidos de que el otro no se comprometa están ya hartos de la relación la pareja termina pero que creen ay vámonos a almorzar ay no pero es que si podemos ser amigos siguen compartiendo su vida con el otro tengan o no tengan hijos porque luego me dicen es que es porque tenemos hijos bueno y ¿por qué cuando tus hijos están en la escuela te saliste a desayunar con él o con ella? o sea ¿qué tiene que ver con los hijos esto? ¿no? en ocasiones dormirán juntos porque ay es que mira por el bien de los niños nos fuimos todos de vacaciones y dormimos juntos y luego hay una confusión garantizada porque no sabemos si estamos retomando la relación si de veras ya terminaste si de veras tú ya estás saliendo con alguien más y cuando no hay niños peor tantito porque te sigo viendo seguimos teniendo encuentros sexuales como que ni contigo ni sin ti como que sí puedo estar sin ti pero a la vez pues ¿qué onda? nos vemos el fin de semana o asistimos todavía a la boda de mi prima y actúan como pareja pero no lo son hasta que uno de los dos toma la decisión este rompimiento falso este rompimiento a medias se parece muchísimo al tortuoso no terminan de decidirse y esto en algún punto te va a llevar a dudar de de ti mismo de tu autoestima a dudar de lo que estás viviendo va a ser muy confuso para ti después viene el rompimiento me voy a saltar el de ideal porque este es el último y este es el menos común desafortunadamente pero voy con el inmortal ¿qué es el rompimiento inmortal? es uno de los dos o ambos queda pésimo después de la ruptura se la vive acostado se la vive llorando se la vive con el dolor físico que hace ratito comentábamos todos sin saber hacia dónde dirigir la vida con mucho caos es un rompimiento que a pesar de que tengo apoyo de las personas que me quieren siento que no lo logro es un rompimiento con el que ya no sé qué hacer con este dolor ya está siendo tan pesado para mí que verdaderamente me siento caótico ¿y qué creen? los primeros días los primeros meses después del rompimiento es caótico es como si hubiera pasado un terremoto en tu casa si hubiera llevado todo hubiera desordenado todo y hay que empezar a reordenar y el último es el rompimiento ideal que es muy poco común es un rompimiento en donde sobre todo se necesitan dos personas que no tengan dependencia emocional que sean maduros que puedan ver oye sabes que esto ya no está funcionando necesitamos separarnos se les llama separaciones conscientes ¿no? pero muy rara vez se dan en donde se llega a mutuo acuerdo y en donde la realidad es que pues si tú y yo nos bendecimos y decimos sé que te va a ir bien pero en este momento yo ya no tengo nada que ofrecerte se da muy poco la realidad es que se da muy poco ¿cómo se llama el último? el último es el este es el ideal el de las parejas conscientes el rompimiento consciente el anterior es el inmortal y muy bien me gustaría llegado a este primer punto que me puedan poner preguntas quisiera empezar a leerlos antes de continuar con la presentación nos vamos a ir al punto dos pero me interesa mucho leer leer cómo lo es cuál si ya lograron identificar si van bien si van mal si de veras la infidelidad en cuál cae fíjate la infidelidad voy a regresar un poquito la infidelidad es este rompimiento en donde no me lo esperaba no lo veía venir ¿no? no es ni tortuoso no es silencioso porque no es que no estés involucrada en la relación a mí más bien me parecería que podría estar entre el rompimiento gallina y el bomba de tiempo ¿no? porque la otra persona a ver la infidelidad tarde o temprano sale a la luz de alguna manera te vas a dar cuenta de alguna manera te vas a enterar y quien no se quiere enterar es porque realmente no no quiere ver la realidad pero hay muchas señales en la infidelidad muchas es un nivel de violencia la infidelidad es un nivel de violencia muchas personas no lo consideran así pero la realidad es que sí y es un rompimiento que también deja muy confundida a la persona porque te puede dejar como culpable de qué hice mal por qué no me eligió a mí entonces me parecería que podría ser entre gallina que es un rompimiento muy cobarde o un rompimiento de bomba de tiempo porque en algún punto la infidelidad se descubre ay Dios están pasando muy rápido los mensajes déjenme tratar de a ver voy a regresar un poquito mi expareja no me deja en paz bueno es que aquí hay que poner límites a la expareja ¿no? no me dejas en paz cariño pues te bloqueo en todos lados hasta que hasta que hasta que me respetes y hasta que entiendas el mensaje es raro con la persona que estuve siempre volvía varias veces y se iba con un diferente rompimiento estos son el ni contigo ni sin ti ¿no? en mi caso fue el ideal y a la vez a medias porque terminamos pero ambos seguíamos queriéndonos pero nos estábamos haciendo demasiado dependientes el uno del otro si esta sensación de me estoy dependiendo de ti ya tiene que ver más bien con una incapacidad de soltar Magali de soltar esa relación entonces no me parece que sea el ideal más bien como que si es más de dependencia emocional ¿cómo lo supero si vamos en la misma escuela? uff esto y esta pregunta o sea esta respuesta que les voy a dar es como para estos casos en los que vamos en la misma escuela trabajamos en el mismo lugar tenemos hijos en común este tipo de separaciones se va volviendo tortuosa justamente y entraría en la tortuosa justamente porque no me puedo terminar de separar de esta persona lo tengo que ver porque tiene que venir por los niños en la mañana lo tengo que ver porque trabajamos en el mismo lugar porque vamos a la misma escuela y aquí si se tiene que hacer un proceso o sea te invitaría que lo trabajaras la verdad en sesión con acompañamiento porque si se tiene que hacer un proceso para poder empezar a protegerte a ti misma en el caso de que tengo que tener contacto con él porque es el papá de mis hijos de solo tener contacto para lo estrictamente necesario si trabaja contigo estrictamente necesario si va a la escuela no necesariamente a menos que te toque hacer un trabajo en equipo y que te lo asignen a él pues tendrás que lidiar con eso pero sobre todo de protección de tu corazón ¿cómo protejo mi corazón? no caigo en pláticas no caigo en pláticas en donde me empiece otra vez como que a medio buscar en donde me empiece otra vez como a a querer decir que nos veamos no fomento la plática si por el contrario lo que hace es que empieza a coquetear con otras en frente de mí si empieza como a salir con alguien más del grupo que sabe que yo me voy a enterar y empieza a hacer estas conductas también necesito poner distancia necesito ir a lo que voy y tratar de no voy a evadir ni a huir porque eso no también es tu espacio Frida pero sí como a prestar la menos cantidad de atención que puedas a eso va a ser bien importante ahorita el tema de la red de apoyo del que vamos a hablar ¿vale? es muy complicado cuando tenemos que tener contacto pero lo tenemos que reducir al máximo evitar entrar a la cafetería si es que ahí está no te vas a quedar sin comer por supuesto pero estar el menos tiempo posible en espacios comunes porque estás protegiendo tu corazón Carla pero eso es que voy a huir y que le voy a dar el poder no eso es que te estás protegiendo y ahorita vamos a hablar del contacto cero ¿vale? el mío fue una tortura wow no logré identificar cuál ruptura es porque nos dejamos después volvemos solo tenemos relaciones estamos viendo tres días y nos volvemos y nos volvemos a molestar no estamos casados y ni si él jamás ha querido formalizar una relación pues esto es tortuoso esto es un rompimiento tortuoso porque ni ni fun y fa o sea no sabemos si estamos y no estamos y entonces ¿yo qué soy? ¿no? y esto entra mucho por ejemplo en los casi algo ni estás con la persona ni no estás estás como ahí a media suspendido con dudas terribles a mí me ha costado muchísimo trabajo porque él siempre me hizo sentir que solo yo me enamoré nunca formalizamos me ha costado mucho más superar esta ruptura que otras por el famoso casi algo aunque sí tuvimos una relación sí sí cariño los casi algo en mi experiencia la mayoría de las veces no funcionan justamente porque es estar itinerantes en una relación en donde no hay un verdadero compromiso en donde los acuerdos no son no están explícitos simplemente es saber cómo Dios nos da a entender y la mayoría de las veces no funciona los casi algo porque una de las dos partes en ocasiones termina enamorándose voy a leer un par más y seguimos dice yo acabo de terminar una relación con una persona de 56 años yo tengo 30 solo me terminó porque me salía una reunión con mis amigas y amigos y él me imponía a tenerme siempre encerrada siempre le pedía que me sacara a bailar y no lo hacía tomé mi libertad por mi propia cuenta muy bien muy bien y eso le molestó me humillé le pedí que se quedara pero entre más le rogaba más me decía cosas feas y opté por ponerme firme muy bien qué bueno y decirle que ya no quería más con él me siento en paz lo extraño pero ya no quiero que vuelva he llorado pero ya es menos necesito sanar muy bien o sea una relación en la que te manipulan en la que te controlan en donde te amenazan y te condicionan el amor cariño ni siquiera le deberíamos de llamar relaciones un sometimiento en donde uno de los dos pierde rompimiento bomba lo más confuso es que me fue infiel probado lo perdoné luego otras eso es lo que les decía la infidelidad es bomba porque al final terminas dándote cuenta y es una bomba de tiempo en la que o te lo vuelve a hacer o nunca más vuelves a confiar en la persona y ya sabemos cuál es el final de esas relaciones o te auto engañas y dices que sí lo perdonaste pero más adelante el karma el karma llega no es karma es la lógica de relaciones así con poca confianza me ignoró no quería hablar conmigo yo lo buscaba para que resolviéramos nuestra situación y me ignoraba de pronto ya empecé a tener charlas empecé a tener charlas con un ex todo por chat ojo nunca lo engañé pero me revisó el celular y me acusó de todo lo que él me hizo me siento pésima y Karen aquí este rompimiento en donde hay ya está inmiscuida la culpa en donde el otro te señala en donde el otro te la voltea te voltea el calcetín y te hace sentir culpable por supuesto que te atan no hay nada Karen que ate más en la faz de la tierra que la culpa por eso una de las cosas que también les pediría que cuando empiecen un proceso terapéutico le pidan a sus terapeutas que por favor los ayude con la culpa porque la culpa en estos casos se le denomina culpa absurda la culpa me ata al otro y me hace todavía engancharme y es la justificante perfecta para que yo te diga bueno si es cierto como soy culpable y soy lo peor que tú me digas entonces te sigo aguantando y sigo aquí sin enfrentar la ruptura y sin entrarle al duelo ¿vale? muy bien pues vamos a seguir con la presentación para al ratito seguir contestando más y más preguntas ¿vale? entonces muy bien ah ¿qué les compartí? creo que les compartí toda la pantalla den un segundo listo vámonos con la primera herramienta muchas personas me han escuchado decir que el contacto cero es la herramienta estrella es la herramienta clave el contacto nulo el contacto nulo como se los explicaba hace un ratito no importa si debes de convivir con él en el trabajo en la escuela porque tienen hijos el contacto cero tiene que ver con no toco temas ni tuyos ni míos no vuelvo a tener contacto a nivel pareja contigo ¿por qué es la herramienta estrella? a ver cuando nosotros estamos con una persona cuando nosotros tenemos tanta convivencia con una pareja esa pareja se llega a convertir en nuestro todo sobre todo si tenemos dependencia emocional si tenemos este tipo de apegos ansiosos o apegos en los que vamos necesitando al otro ¿vale? entonces esa persona se convirtió en mi todo era mi plan de fin de semana era mi primer llamada en la mañana mi primer mensajito mi último en la noche era mi cotidianidad a lo mejor ya vivía con esa persona a lo mejor ya estábamos casados a lo mejor lo que quieras pero nuestro cuerpo se va acostumbrando a el estímulo placentero o aunque la relación ya no sea placentera al estímulo que me causa la relación placentera o displacentera si fue bonita la relación me acostumbré a los estímulos de mi cuerpo se acostumbró a todas la serotonina la dopamina todas las cinas y se acostumbró a eso y lo hace lo hace esta referencia con esta persona esta persona representa mi bienestar pero si la relación era caótica y era mala y hubo infidelidad y hubo manipulación mi cerebro también le lanza a mi cuerpo ciertos neurotransmisores esto que les estoy diciendo se llaman neurotransmisores para quien no haya escuchado nunca la palabra los neurotransmisores son todas estas estas sustancias que nuestro cerebro libera en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo tiene ciertos estímulos tanto placentero como displacentero ok entonces mi cuerpo se acostumbró si era mala la relación a tener estos estímulos que vienen provocados por la otra persona entonces si termino una relación tanto satisfactoria como insatisfactoria mi referente de mi referente de sensaciones va a ser esa persona el contacto cero lo que hace es entre más estoy evitando tener contacto con la persona que estimula todos estos neurotransmisores me va a ayudar a desacostumbrarme a esa persona por lo tanto a ir sanando paulatinamente ok esa es la teoría por eso el contacto cero es tan efectivo por eso cuando yo tengo que seguir viendo a la persona o cuando terminamos pero terminamos a medias cuando seguimos hablando de los niños pero a la vez aprovecho para decirte que te extraño y darte un abrazo mi cerebro todavía no capta que ya estoy en un proceso de separación ok y me va a seguir pidiendo mi droga que es el contacto con esa persona porque creen que hacemos tantas tonterías para evitar el contacto cero que lo espías que lo buscas que te vas a leer las cartas que le preguntas a la familia por él que lo estoqueas en redes sociales que aunque sea pasas por su trabajo hacemos muchas tonterías porque todos nuestros neurotransmisores nos están diciendo tienes que tener contacto con la droga el contacto nulo y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con este contacto nulo por supuesto que nos va a dar mucha ansiedad pero a la larga a mediano plazo a mediano largo plazo sobre todo a mediano plazo va a ser mucho mejor porque nos va a ir desintoxicando esa persona ¿sí? entonces entre más pueda lograr aguantar el contacto cero que significa no estoquear no contestar no volver no espiar no encontrarte lo de casualidad en las fiestas en la calle en el trabajo eso te va a ayudar a que te empieces a desapegar pero Carla causa ansiedad sí cariño pero ¿qué crees? te va a ayudar a avanzar porque te va a causar la misma ansiedad el sentir que no puedes estar sin esa persona a que si lo logras y en algún punto vas a estar sin esa persona y aquí viene la respuesta de Carla ¿es correcto bloquearlo? no me veo muy infantil porque muchas personas me preguntan es que no me quiero ver infantil y no quiero que digan él y sus amigos o ella y sus amigas que soy una inmadura o que soy un inmaduro porque lo estoy bloqueando de las redes sociales y del whatsapp y yo siempre les pregunto ¿tu prioridad es que sus amigos y él piensen bonito de ti o tu objetivo es sanar? ¿tu objetivo es quitarte este dolor que estás teniendo o caerle bien a los amigos y a él? porque si tu objetivo es el segundo cariño no lo bloquees estoquéalo déjale la puerta abierta que venga y que vaya cuando quiere como ya te ha hecho antes y no pasa nada pero si tu objetivo es sanar y si para proteger tu corazón para proteger tu mente y todo lo que entra de información a tu ser a tu cuerpo a tu alma a tu espíritu a tu psique a tu todo necesitas bloquearlo hazlo hazlo porque primero va tu corazón primero vas tú esa es la primera manera de empezar a respetarte de empezar a sanar Carla pero es que todavía tengo esperanza la esperanza es lo primero que debe de morir en el desamor la esperanza de que alguien que ya no quiso estar contigo la esperanza de alguien que te engañó que te manipuló que te controló o que a lo mejor la relación era muy satisfactoria pero que ya no tenían crecimiento juntos como ahorita quien nos decía pues fue un rompimiento ideal pero como que sí podemos pero como que no podemos pues no o sea si ya no puedes o sea si una relación ya está entre subes y bajas es porque ya no puede ya no te da para más no importa cuál sea el caso te pido que tengas contacto cero y si hay hijos cómo bloquearlo si hay hijos una de dos si son chiquitos no lo puedes bloquear pero el contacto cero de mis tiene que ver con solo hablo única y exclusivamente de los niños de cómo van a pasar el fin de semana de cuánto dinero me vas a dar o si soy hombre de cuánto pensión te voy a dar y de cuándo me tocan los niños y me reduzco a eso pero si los niños ya no son tan niños porque luego cuando me preguntan y si son niños y cuando yo les pregunto ¿qué edad tienen tus niños? pues uno tiene 17 y el otro tiene 22 no a ver no son niños y tienen celular entonces ahí no necesitas tener contacto y ahí sí lo puedes bloquear y si pasa algo le dirás al niño háblalo con tu papá pídele permiso a tu papá le dirás al muchachito ¿no? le dirás negócialo con tu papá pídele permiso a él pídele el dinero a él pero pues ya no son niños cuando son niños única y exclusivamente para temas de los hijos el contacto cero lo repito lo que nos va a ayudar es a que nuestro cerebro deje de mandar todas esas neurotransmisores motivados por el otro hasta que se los empiece a proveer de una manera equilibrada nuestro cuerpo necesita por supuesto todas las inas pero la serotonina la dopamina la bla bla todas esas las vamos a ir regulando pero tenemos que buscar maneras de regularlas desde nuestra desde nuestras propias capacidades porque si antes nos las proveía el otro lo repito la relación haya sido buena o mala hoy nos las tenemos que empezar a proveer nosotros ¿cómo? por supuesto que hay que empezar a hacer cuestiones más actividades que nos puedan proveer estas estas inas ¿no? mis hobbies mis deseos mis necesidades mis redes de apoyo mis salidas todo lo que corresponda a reordenar preguntas del contacto cero ¿cuándo considera una consulta psiquiátrica? ok a ver una cosa fíjense bien en esta pregunta que está súper interesante gracias por preguntarla Sadi en el duelo cuando yo estoy en el túnel del duelo cuando yo estoy adentro del túnel del duelo me voy a permitir la tristeza pero la tristeza en el túnel del duelo tiene un objetivo yo hace ratito les decía cuando yo estaba hincada enfrente de mi cama con las pastillas que yo me iba a tomar que le hablé por teléfono a mi amigo y le dije vente porque si no yo voy a hacer algo de lo que me pueda arrepentir yo ahí tenía una depresión yo tenía un historial de depresión anteriormente y sabía que era muy fácil que yo cayera en depresión hay personas que nunca han tenido historial de depresión y la empiezan la pueden desarrollar en la ruptura pero la depresión o sea cuando yo me di cuenta que estaba totalmente deprimida dije más bien profundamente triste que yo tenía estos pensamientos ya depresivos dije a ver tengo un historial de depresión y entonces necesito atender esto para ver si lo puedo controlar yo sí pedí ayuda médica no les voy a decir que con un psiquiatra porque la verdad es que a mí no me fue bien con el psiquiatra más bien sí pedí ayuda con el psiquiatra pero a mí no me fue bien con el psiquiatra yo opté por otra cosa aquí cada quien es libre de optar por alopatía homopatía chamanismo lo que quiera lo que le funcione hay personas que les ve excelente con los psiquiatras y entonces ese es el camino a mí no me funcionó yo opté por otras cosas pero cuando yo le entré al duelo se acuerdan que yo les dije hubo un momento en el que yo dije necesito hacer algo con este dolor cuando yo estuve en el duelo me permití sentir la tristeza cómo diferenciar entre una tristeza y una depresión porque la tristeza por supuesto que la sentía profunda pero me daba yo me iba midiendo que cada vez que yo iba colocando la tristeza afuera que me daba el espacio que me sentaba a hacer ejercicios para poder llorarlo ahorita les voy a dejar un ejercicio que creo que puede servir mucho cuando yo daba un espacio y atendía esa tristeza a la hora o a las dos horas yo me sentía ya capaz ok la drené ya puedo seguir con mi día ahí me di cuenta que era tristeza y que estaba haciendo algo con ella ok muy diferente a la depresión en la depresión que es algo ya más bioquímico tú puedes estar llorando todo el día y no sientes que terminas de sentirte triste que fue lo que a mí me pasó los primeros días yo sentía una depresión profunda hasta que yo sí me regulé mis neurotransmisores y pedí ayuda ok médica sí me ayudaron a regular mis neurotransmisores y una vez que yo tenía regulado los neurotransmisores la tristeza era algo que yo podía manejar haciendo ejercicios para la tristeza esa es la diferencia la tristeza tiene un inicio y un fin y le puedes poner un objetivo que de hecho es una de las claves para superar la ruptura con la depresión la depresión no puedes o sea porque la depresión es un estado de ánimo la depresión no se cura con échale ganas ay mira no se me ha ocurrido no la depresión es una desregulación de nuestros neurotransmisores es algo bioquímico y necesitamos pedir ayuda si es tristeza y haciendo algo en ese momento para la tristeza se te quita cariño es tristeza tranquila la desahogas y si la necesitas desahogar diario está perfecto y es normal dentro del túnel del dolor cuando no puedes con eso hay que pedir ayuda médica vale ok voy a leer un par más y nos vamos con la siguiente herramienta dice en mi caso no tengo ningún contacto con él tampoco lo he buscado ni siquiera he buscado qué es lo que qué es lo que comparte porque no quiero saber estoy cuidándome a mí misma muy bien y siento que he sanado mucho porque me cuesta borrar las fotos juntos o querer tirar todo lo que me regaló las fotos o cuadros que tengo con él muchos me dicen tira todo pero es una lucha que no quiero deshacerme de las cosas pero si veo cuadros de nuestras fotos no me afecta en nada no siento ya nada pero no quiero deshacerme de las cosas Cristel esto es una decisión muy personal si me estuvieras contando la historia de que ver eso te da para abajo y te hace sentir muy mal yo te diría bueno habrá que hacer como un poco de ritual en el sentido de que no las vas a tirar pero a lo mejor las puedes guardar en una cajita pero a lo mejor más adelante puedes ir mirando si puedes ir deshaciéndote de alguna foto poquito a poquito de tus redes poquito a poquito de tu celular pero si no te afecta y es como ah es parte de mi vida bueno lo puedo lo puedo acotar a un sitio y seguir con eso como si ah bueno es una experiencia más y si no me afecta no pasa nada ¿no? últimamente no tengo ganas de nada y me la paso queriendo dormir esto ya es depresión necesito medicación Isa no puedo contestar eso no conozco bien el caso si te pediría que se lo preguntaras a la terapeuta con la que estés o con la que empieces un proceso terapéutico no es fácil decirte si cariño necesitas depresión vete con el psiquiatra no puedo hacer eso sería muy responsable de mi parte lo único que sí te digo es esto es una de las muchas maneras de medir pero sus terapeutas necesitan hacerles un cuestionario mucho más profundo para saber si es depresión porque no tengo ganas de nada y me la paso queriendo dormir puede ser una tristeza muy profunda puede ser una depresión no lo sé no conozco el caso entonces sería muy responsable de mi parte opinar pero bueno ¿por qué sigo extrañando en contacto cero? bueno es que el contacto cero no quiere decir que no vayas a extrañar el contacto cero simplemente quiere decir que le estás enseñando a tu cerebro a que la satisfacción no solamente viene del otro pero necesitamos empezar a hacer cosas para que la satisfacción y el contacto con la vida vuelva otra vez ¿no? haciendo hobbies como se los dije hace ratito o haciendo planeaciones muy bien entonces recuerden el contacto cero no es ya no extraño ya no lo quiero ya no me acuerdo de él no al contrario bueno les había dicho que les iba a dar una más déjenme ver acá síndrome de abstinencia vámonos les quiero explicar qué pasa con el contacto cero y con el síndrome de abstinencia ¿qué es el síndrome de abstinencia? como les decía nuestro cuerpo se quedó súper acostumbrado a la persona se quedó acostumbrado al estímulo tanto si la relación era buena como mala y se convirtió en nuestra droga esa persona literalmente entonces cuando yo dejo de consumir se activan las mismas zonas cerebrales que se activan a las personas que consumen cocaína imagínense qué tan poderoso es el enamoramiento qué tan poderosa es la dependencia emocional qué tan poderoso es la droga de nuestro sex que se activan las mismas zonas que una persona adicta a la cocaína por eso el síndrome de abstinencia es exactamente igual que una persona que se está desintoxicando en un centro de desintoxicación porque consumió años cocaína que sienten mareos náuseas sensación de pérdida del equilibrio o presión en el pecho que es todo lo que ustedes me dijeron hace ratito no me lo estoy inventando ustedes lo dijeron dolores de cabeza dificultad para respirar a nivel psicológico ansiedad insomnio pérdida de apetito tristeza melancolía nostalgia falta de concentración culpa autorrecriminación que es lo que yo decía hace ratito de la culpa es el enganche perfecto para no soltar la relación pérdida del sentido de la vida desesperanza y que lo empeora que empeora que yo tenga este síndrome de abstinencia pues lo que empeora es cuando como lo empeoro cuando lo niegas cuando estás diciendo no pero a lo mejor volvemos no pero a lo mejor si le ruego un poquito más no pero a lo mejor si yo hubiera aguantado un poco más y no me hubiera puesto flamenca o flamenco con ella o con él ok lo empeoras cuando te niegas a ti lo empeoras cuando dices si 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 todo tenía razón tengo que volver con él porque o con ella porque de verdad era genial aunque si hicieras un listado de por qué he terminado la relación ya estaba súper caótica tengo una sensación de baja autoeficacia ¿qué quiere decir? empeoro cuando no me siento eficaz para vivirse en esa persona cuando siento que no voy a encontrar a nadie más cuando siento que me voy a quedar eternamente solo o sola cuando siento que nadie va a oler como él olía o como ella olía que no voy a volver a encontrar a nadie más y que no soy eficaz para construir relaciones eso lo empeora ¿qué más lo empeora? mis creencias negativas de mí soy insuficiente no fui capaz no sé retener a un hombre o a una mujer no soy capaz de hacer una relación bonita todas las creencias negativas que te estés contando como resultado de estar sufriendo esta separación todas empeoran el síndrome de abstinencia todas te parten el alma todas te parten el corazón ok y la última es la dependencia emocional yo voy a sentirme peor cuando tenga dependencia emocional ¿por qué? porque una persona con dependencia emocional sufre el doble la ruptura que una persona que no tiene dependencia emocional Carla ¿qué es dependencia emocional? es la dependencia emocional es una necesidad excesiva de afecto y un miedo terrible estar solo o sola si yo tengo estas dos características necesidad excesiva de afecto y terror a estar solo o sola tengo dependencia emocional entonces con la dependencia emocional me duele el doble cuando alguien me deja me siento totalmente abandonada abandonada esto tiene su origen que yo también los invitaría a que lo descubriera con su profesional me dice ahorita alguien mi psicóloga me dijo que tengo dependencia emocional Brenda que bueno que ya estás haciendo un acompañamiento terapéutico pero necesitan trabajar esto porque esto viene de la huella de abandono anótenle si tengo dependencia emocional viene de la huella de abandono y los invitaría a que lo trabajen en un proceso terapéutico es básico que trabajemos la huella de abandono en este proceso terapéutico porque necesitamos que un profesional nos oriente para saber cómo atender nuestra huella de abandono ¿sale? entonces les comparto las redes sociales de Amar para Sanar y vamos a pasar ahorita a aquí pueden encontrar muchísima información todo el equipo de terapeutas todas estamos vamos a empezar a compartir y estamos compartiendo constantemente mucha información acerca de dependencia emocional rupturas todo síndrome de abstinencia contacto cero entonces pueden encontrar muchísima información en la comunidad y de eso se trata de que hagamos una comunidad mucho más grande una comunidad más reforzada en donde todos podamos compartir nuestras preguntas y compartir las respuestas que vayamos hallando porque la realidad es que la intención es que ustedes poco a poco vayan encontrando respuestas de lo que les funciona a cada uno ¿sí? la invitación sobre todo es que sigan trabajando que sigan trabajando en esto que vimos hoy que sigan trabajando en lo que les sugerí que trabajen con sus terapeutas y la sugerencia es déjense acompañar déjenos acompañarlos en proceso terapéutico déjense acompañar por profesionales que estén certificados y que puedan que puedan ayudarlos verdaderamente con un acompañamiento profesional a avanzar en el túnel del duelo las personas que tienen mucho tiempo ya en ruptura les tengo una mala noticia no están entrándole al túnel del duelo si yo tengo más de año y medio de dos años sufriendo la ruptura porque un periodo normal es entre cuando duramos muy poquito seis meses pero hasta un año y medio dos muy exagerado es cuando ya debería de estar saliendo de esa relación de ese dolor muy exagerado pero si tengo más de dos años lamento decirles que tienen algo que se llama duelo congelado y necesitan un acompañamiento terapéutico porque si ustedes ya hubieran podido porque muchas veces muchas veces pensamos cómo ir con un terapeuta si yo puedo sola bueno si ya llevas más de dos años cariño no estás pudiendo necesitas un profesional que te pueda orientar que te pueda decir es hacia acá es hacia allá por aquí sí por aquí no esto lo está haciendo bien esto te sugiero tal cosa aprende tal cosa porque el objetivo de las rupturas además de trascender el dolor como se los comentaba con mi historia es que podamos salir fortalecidos para que en un futuro por supuesto que podamos tener relaciones mucho mucho más mucho más sanas vale voy a darme un tiempo para contestar las preguntas y y pues nada también las personas que estén interesadas en tomar estos procesos terapéuticos pues por supuesto que Rebe les va a compartir el enlace para que puedan hacer para agendar una sesión si es que si es que gustan Rebe está por acá Rebe es la que está detrás de todo de todo esta comunidad siempre atendiendo a las personas que vienen a nuestro consultorio siempre dándoles toda la información de los horarios de los terapeutas todos los terapeutas de amar para sanar de esta comunidad están súper preparados y certificados para atenderlos entonces pues Rebe les va a dejar ahorita el teléfono o el link para que puedan ir contactando con ella pedirle información y mientras yo voy contestando preguntas ¿cómo se hace cuando eres su jefe? ay Dios mío y debes tener un buen trato con él debes verlo constantemente y compartir con él debes ir a eventos con él y todo Jordan Camila lo que la respuesta es la misma que yo les decía hace rato el contacto se tiene que limitar solamente a lo profesional mientras tú sigues protegiendo tu corazón nada de que de ahí nos desviamos y nos vamos a tomar un café porque tenemos una plática pendiente nada de que ¿cómo has estado? no limitarlo al contacto ahí les dejó Rebe les dejó Rebe el link del Whats no sé si como está tan está pasando tan rápido sino de todas maneras en el chat en los chats en los Whatsapp en donde ustedes están inscritos ahí está el teléfono de Amar para Sanar de la comunidad y Rebe les puede hacer la recomendación del terapeuta que sea para ustedes el más conveniente el mejor dice creo me estoy congelando es decir voy casi para el año y medio no sé no sé cuál es tu avance linda pero la recomendación sí es que lo puedas revisar que lo puedas revisar con un terapeuta porque a veces creemos que el tiempo lo cura todo y eso esa frase cómo destruye y cómo hace perder tiempo de verdad eso del tiempo lo cura todo y la gente se queda esperando a que el tiempo lo cure pero cuando cuando sanas es porque hiciste algo con ese tiempo y si te quedas esperando que el tiempo pase lo único que va a pasar es que va a pasar el tiempo y que no vas a lograr nada siempre es mejor un acompañamiento se los voy a resumir un acompañamiento nos reduce el tiempo y nos evita mucho sufrimiento that's it tan tan ¿sale? para las personas que no tienen como la economía para un psicólogo ¿hay lugares donde se da terapia más baratas? sí seguro que sí Ana siempre hay siempre hay un montón de opciones ¿no? tienen que tienen que buscar la que sea mejor para ustedes si ya no hablo con él pero sí con sus hermanas su mamá y ellas me cuentan de cómo está él sigue siendo contacto cero no Jocelyn no eso no es contacto cero contacto cero es que se desaparezca de las conversaciones de tu mente de tus redes de tu teléfono eso no es contacto cero y fíjate qué buena pregunta Jocelyn porque muchas veces dicen terminamos hace seis meses entonces ya llevo seis meses de avance a ver ¿tienes contacto cero? no nos vimos la semana pasada porque todavía tenemos un perrito en común cariño no has terminado esa relación sigues teniendo una atadura no me sigue depositando dinero para la comida de los perros cariño eso no es contacto cero contacto cero es cuando es contacto cero o sea no el contacto cero no tiene otro significado más que cero nulo bye nada jamás nunca entonces si yo sigo con la mamá con las ex con las hermanas si me platican eso no es contacto cero y eso va retrasando el tiempo y eso pues retrasa el sufrimiento ¿no? han pasado cuatro meses de la ruptura y siento que en estos meses sane rápido he estado conviviendo mucho con una persona y ahora siento que bueno me da mucho gusto que puedas ir más avanzada en mi caso con la persona que estuve ya habíamos terminado hace unos nueve meses y él volvió pero ya tenía otra persona y yo lo acepté uy así inclusive él me decía que quería terminar a la otra persona para estar conmigo pero cuando tuve la oportunidad no lo hizo al final yo todavía seguía queriendo que fuera él él prometió regresar que tal vez no estaríamos juntos pero ahora que después seríamos felices justo juntos ahorita que después seríamos felices híjole cariño eso eso es eso es un engaño a ver es que yo se los tengo que decir con todas las letras si alguien está dudando entre tú y otra persona déjalo que se vaya o déjala que se vaya porque para qué quieres tener alguien que te da como este amor a medias o que no sabe si vales tanto la pena como para hacer una relación contigo o si vale más la otra y está calando a ver quién o sea y todo esto ¿saben qué? otro tip para cuando trabajen con las terapeutas trabajen en la autoestima porque cuando empiecen a trabajar con la autoestima y se puedan empezar a dar cuenta de lo valiosos que somos todos los que estamos aquí los 6 los 578 que estamos aquí más los que se acaban de ir cuando ustedes empiecen a trabajar la autoestima y vean lo valioso que son no van a permitir este tipo de cosas al que se quiera quedar se va a quedar y al que se quiere le van a decir compadre muchas gracias por tu tiempo te quieres ir no estoy como para que me pongas en una balanza a ver si peso más que la otra o que el otro bye pero necesitan trabajar en la autoestima entonces acuérdense trabajar en la autoestima con los terapeutas trabajar en las redes de apoyo trabajar en el síndrome de abstinencia trabajar en los duelos congelados trabajar en aceptar la tristeza y el enojo en el túnel del duelo ¿ok? necesitan trabajar todo eso entonces Rebe les puedes volver a compartir el link para las personas que estén interesadas con el equipo de terapeutas de Amar para Sanar cualquiera de ellos de verdad les puede ayudar muchísimo para este espos traumático para una ruptura muy traumática tenemos a una terapeuta en específico de terapia MDR y la realidad es que la terapia MDR es muy efectiva para este tipo de sobre todo cuando fue por ejemplo con un narcisista cuando fue muy violenta este tipo de terapia pero tenemos a un tanatólogo tenemos a una persona de constelaciones familiares dispuesta a atenderlas tenemos a terapeutas sistémicas eso quiere decir que les van a poder ayudar de todas maneras en la ruptura porque van a poder ver la lógica de por qué escogí a la persona que escogí por qué me enredo siempre con los mismos esa es la pregunta que me hacen siempre por qué siempre elijo a los mismos bueno nuestros terapeutas familiares te pueden explicar por qué y hay muchas especialidades ahí en nuestro en nuestro catálogo entonces atiéndanse atendámonos la verdad es que por parte de la comunidad Amar para Sanar les agradecemos mucho que hayan estado súper atentos que hayan llegado hasta el final que se hayan dado esta oportunidad que hayan preguntado espero que les hayan caído insights me gustaría que me dijeran si si me cayeron insights o no Carla me falta algo más a quien si le cayó insight por favor váyanlo poniendo quien si se lleva algo quien si anotó algo váyanlo poniendo por favor no ah cuál es la dinámica de la tristeza gracias Ruth les voy a dejar les voy a dejar esta tarea va la dinámica de la tristeza todas las emociones que vamos sintiendo enojo miedo tristeza o alegría las tenemos que colocar afuera ok gracias por recordarme así como la alegría la hacemos visible y no nos la guardamos porque no sé por qué si no hacemos eso con la alegría porque queremos hacer esto con el enojo el miedo la tristeza que nadie se dé cuenta que tengo miedo que nadie se dé cuenta que estoy enojado que nadie se dé cuenta que estoy triste y más si soy hombre ¿no? ¿cómo? ¿cómo se van a dar cuenta que estoy triste? y entonces la ocultamos la reprimimos nos hacemos tontos hacemos como que no pasa la ignoramos nos distraemos nos vamos a apostar nos vamos a tener sexo nos vamos a conquistar nos vamos a beber nos vamos a enfiestar y que nadie se dé cuenta que yo estoy sintiendo esto bueno es como si yo te dijera ¿estás alegre? ay qué bueno pero no me lo muestres ocúltalo distráete hazte tonto y no lo sientas bueno con la tristeza hay que hacer exactamente lo mismo que hacemos con la alegría que es colocarla afuera de nuestro cuerpo ¿sí? el enojo el miedo y la tristeza son emociones que si se quedan dentro de nuestro cuerpo nos ayudan a somatizar y al rato estamos teniendo todo este síndrome de abstinencia ¿ok? ¿qué vas a hacer en particular con la tristeza? te voy a pedir haz lo que yo le llamo la canción de la tristeza ojo una sola canción una sola canción con la que tú identifiques tu tristeza no quiero que elijas todo un playlist porque al rato te voy a ver caminando en la calle y cualquiera de esas canciones de la playlist las vas a escuchar a lo lejos y te vas a poner a chillar y no queremos eso no queremos que te amargue el día queremos que escuches una sola canción vas a estar en tu cuarto y vas a poner esa canción pero te vas a abrazar con una literal con una cosa de estas con una pashmina con una mantita con lo como le llames a esta cosa ¿no? lo que quiero es que te abraces y que pongas la canción estés en tu cama abrazándote esto es un abrazo es yo me contengo yo estoy conmigo yo me apoyo yo me doy comprensión yo me doy empatía yo me doy afecto y pongo mi canción y le permito a mi tristeza que fluya ¿por qué una sola canción? porque la voy a repetir tantas veces yo necesite y me voy a ir dando cuenta a lo largo del tiempo que las primeras veces yo la repetía treinta veces ¿pero qué creen? a la semana siguiente la repetí quince a la semana siguiente la repetí diez ya pasaron tres meses y solo la estoy repitiendo dos veces eso quiere decir que mi tristeza va reduciendo que la estoy atendiendo que la estoy poniendo cara que la estoy poniendo un espacio para poderla colocar afuera de mí ¿sí? háganlo háganlo y en las redes sociales si pueden mandemos mensaje para decirnos cómo les va funcionando ¿ok? entonces la canción de la tristeza les va a ayudar con eso a colocar de fuera la tristeza porque nadie merece tragarse esas emociones ¿ok? esto es una esto es una dinámica que nos gusta mucho las terapeutas y a mí darles de tarea sobre todo cuando tienen este tipo de emociones ¿no? claro entre otras todas las terapeutas tienen sus propias dinámicas y sus propias tareas entonces pues cada terapeuta les irá dando sus propias tareas ¿no? y para la felicidad igual la felicidad la expando la felicidad la saco la pongo fuera y la muestro y la gozo y me divierto con ella ¿vale? les vamos a poner una vez más el chat el link para las personas que estén interesadas en empezar a sanar en iniciar el proceso en atenderse en por amor de Dios no dejar pasar más tiempo a las personas a las que les haya caído el 20 que el tiempo no lo cura todo que lo que cura es lo que haces con ese tiempo a las personas que ya están decididas a dejar de congelar a sus ex como meter las cabezas de sus ex en un congelador y decir ah yo creo que mañana que me asome en el congelador ya no van a estar ¿no? si ahí van a estar y van a seguirse descongelando y a seguir doliendo ah no pero es que ya encontré otra relación de pareja yo creo que ya ahorita que me distraiga con el otro con la otra persona ya se me van a olvidar duelo congelado igual cuando abras el congelador las cabezas de tus ex van a estar ahí porque no pasaste por el túnel no van a desaparecer no se van a ir a ningún lado no les van a salir patitas y se van a salir caminando ¿qué crees? que cuando termines esta nueva relación porque no trabajaste y no aprendiste nada de esta ahora le vas a meter otra cabeza al congelador y ahora es la de la actual pareja tampoco le van a salir patitas tampoco se va a ir cuando te vuelvas a asomar en el congelador ahí van a seguir y nadie familia absolutamente nadie merece vivir con ese dolor lo único que tenemos en las manos es la decisión de qué vamos a hacer con esta ruptura es el único poder que tienes la decisión de qué hacer con esta ruptura o la trasciendo y hago de este dolor algo productivo algo que me sane lo trabajo me conecto conmigo crezco mi autoestima apuesto por mí o sigo en la víctima y sigo congelando ex parejas y sigo doliéndome sin mover un dedo sin hacer absolutamente nada esa decisión la tomas tú nadie la va a tomar por ti a nadie le está doliendo el cuerpo como te está doliendo a ti y es tu responsabilidad a ver yo siempre les digo la única labor que tenemos es hacer esto sacarnos adelante no tienes nada mejor que hacer nada mejor que hacer empieza a hacerlo ya ok pues bueno les acabamos de dejar otra vez el link y nada la realidad es que si no hay más gracias por conectarse gracias a las personas que se quedaron hasta el final me encanta que estén aquí tantas personas conectadas gracias de verdad los esperamos en nuestras redes sociales nos están llegando algunos mensajes entonces todos van a ser respondidos quédense tranquilos que todos van a ser respondidos tenganos paciencia y les prometemos que los vamos a dirigir con el mejor terapeuta con el que los pueda apoyar con el que los pueda ayudar sobre todo que los pueda acompañar en este proceso tan doloroso porque de eso se trata de que los acompañemos de que ustedes se decidan a descongelar exces de que se decidan a trabajar en ustedes y espero genuinamente que la información que les di hoy les haya servido les haya gustado pero sobre todo haya sido muy útil y haya empezado a sembrar esa semillita de la esperanza a sembrar esa semillita de no te tienes que quedar en ese dolor de hay más más adelante hay mucho más vida más adelante hay más vida después del ex de la ex y mereces vivirla es tuya es lo único que tienes que hacer entonces por favor enfóquense en ustedes enfóquense en ustedes apuesten por ustedes inviertan en ustedes y gracias a ustedes también por las personas que me dio tiempo de leerlas y por compartir también y pues nada Rebe si les puedes poner por última vez el link y si no si no hay más creo que aquí creo que aquí nos quedamos ahí ya les pusieron el link sale el número de teléfono de todas maneras en los chats en los chats está el número de teléfono de amar para sanar Rebe ahí les acaba de mandar mensajes con ella con ella pueden ténganos paciencia les iremos contestando se los prometemos a todos absolutamente todos les iremos contestando muchísimas gracias por la paciencia muchas gracias por llegar aquí y cuídense mucho descansen no sé qué horas sean en sus ciudades pero los estamos viendo muy pronto en todas las redes sociales sale que Dios los bendiga descansen y estamos pendientes de ustedes los esperamos en el chat un abrazo le hagan que Dios los bendiga se han 다니ado en el chat hasta la terren el dinero la terren y nos quedó 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 Gracias.